Mis amigos, 20 de febrero del 2023, celebrando el Día de los Presidentes, un día de festividad en los Estados Unidos, pero nosotros en Welty Reality estamos aquí trabajando duro por ustedes, trabajando para que usted haga realidad el sueño americano, porque ese es nuestro compromiso. Sabemos que estamos en un país lleno de bendiciones, en un país donde usted puede alcanzar el sueño que usted quiera. Usted puede tener su casa, usted puede tener su carro, usted puede tener su buena ropa, tener sus buenas cosas, porque eso es los Estados Unidos, un país en donde trabajando honestamente, usted puede tener todo lo que quiera y darle a sus hijos, lo más importante, la mejor vida, calidad de vida, que eso es lo que se merece. Por eso es que nosotros hacemos nuestros seminarios y tenemos seminario el 11 de marzo a la una de la tarde aquí en Davenport y yo los quiero invitar. Usted simplemente viene al seminario, nos pregunta cualquier cosa, algo que a usted le inquiete, ¿Cómo se compra una casa? ¿Qué necesito para comprar una casa? ¿Estoy listo para comprar una casa? ¿Tengo capacidad de comprar una casa? Todas esas preguntas las vamos a responder, porque va a estar el Builder, va a estar el Lender, el Lender va a estar aquí ayudándole a que usted haga realidad el sueño americano. Y tenemos grandes incentivos, nuestro Builder está ofreciendo tasas de interés preferencial, 4.99, 4.75 por debajo de lo que se está cotizando en el mercado. Yo quiero que caminen conmigo esta casa modelo para que la vean, para que vean los acabados, para que disfruten esto y para que sueñen, para que usted se visualice en esa casa y usted pueda hacer realidad el sueño americano. Lo más importante es la mente, trabajar la mente, decirle sí, porque usted sí puede comprar su casa, usted sí puede hacer realidad el sueño americano. Así que, regístrese al seminario, es gratuito, 11 de marzo, aquí en Davenport. Ahora, vamos a ver la casa. Vamos a ingresar a esta casa modelo fantástica de dos pisos, más de 2.600 pies cuadrados, ideal para familias grandes, para familias numerosas. Miren este espacio, un salón dedicado al comedor para que celebren su Dance Giving, su fiesta de Navidad, de Año Nuevo, y en la parte de la cocina, un Open Concept. Quiero que vean esta cocina súper amplia. La isla es gigantesca. Yo creo que ustedes pueden apreciar eso en la cámara, el tamaño de la isla, de la isla, con el Sink on their mouth. Aquí vemos los gabinetes de la parte de abajo, ultramodernos en color gris, el lavavajillas que viene incluido. Por aquí podemos ver la nevera, el área de la nevera. Giramos por aquí y ya vamos a ver lo que sería la parte de los gabinetes, donde está la cocina, con el microondas. Aquí lo pueden apreciar. Vamos a tratar de movernos por acá para que vean con más detalle, porque esto es un video de recorrido, como que si usted estuviese en este momento conmigo, revisando cada esquina de esta casa. Muchas personas no pueden estar aquí, no pueden llegar a la Florida, no viven en la Florida, o están en otras ciudades, o no tienen el tiempo por el trabajo y quieren ver las casas, quieren ver exactamente cómo están distribuidas. Aquí podemos ver el área del sofá, donde está el televisor. Muy amplio, fíjense todo lo que estoy caminando y todavía no llego prácticamente. Al final vamos a hacer un paneo y por aquí vemos la cocina, con el área del sofá. Observen esta preciosa casa. El seminario, les recuerdo, es el 11 de marzo, aquí en Davenport. Vamos a entrar a esta habitación, que está en la parte de abajo, comodísima. Aquí está decorada como una oficina, pero esto es una habitación, y aquí pueden apreciar el baño. Ahí se están dando cuenta que no está la ducha, que está el toilet. Esas barras que están ahí están colocadas simplemente por seguridad para personas que necesiten apoyarse al utilizar el toilet. Vamos a subir las escaleras. Y ya llegamos al segundo nivel. Vamos a cruzar por aquí. Y esta habitación máster, de verdad que es un campo de fútbol. Fíjense lo grande que es. Estas mesas de noche son gigantescas. Son de verdad bastante grandes. Y mire, todavía sobra espacio. Y son dos mesas de noche que hay. Esta es una cama king. Hay muebles. Fíjense. Hay muebles en esta habitación. Y todavía quedan espacios disponibles, porque la habitación máster es realmente gigante. Si eso para usted es importante, esta casa sería ideal para que usted haga realidad del sueño americano. Y aquí estamos en el baño máster. Doble sink. Gabinetes modernos. Por aquí tenemos un walk-in closet con ventana. Salimos por aquí. El área de la ducha. Seguimos por acá. Área del toilet. Y otro walk-in closet. Aquí lo pueden apreciar. Cómodo. Para la reina de la casa. Salimos de la habitación máster. Y ahora nos dirigimos a las otras habitaciones. Aquí tenemos otra habitación para los niños de la casa. Para los varones. Para esos héroes que nos acompañan todos los días. Nuestros hijos. Que Dios los bendiga. Y por aquí tenemos una salita. Que usted puede utilizarla de la manera que usted quiera. Esta salita puede ser inclusive un salón de juego. Puede ser una oficina. Lo que usted desee. Aquí otra habitación. Cómoda. Amplia. Estas casas son amplias. Y por aquí nos encontramos un baño para estas habitaciones. Vean el lavamanos. Doble sink. Área de toilet. Y área de ducha. Aquí lo podemos ver. Seguimos por aquí. Y última habitación. Para la reina de la casa. Y por supuesto que muy cómoda esta habitación. Les acabo de presentar esta casa modelo de cinco habitaciones y de tres baños. Que tiene una habitación en la parte de abajo con su baño. Ideal para su papá. Para su mamá. Para algún familiar. Para sus hijos. Que se acaban de casar. O si la quiere rentar. Esta habitación es completamente para ese uso. Y de esa manera usted podría pagar el mortgage. Le voy a comentar que tenemos seminario. 11. 11 de marzo. Aquí en Daven. Por ahí usted está invitado. Tenemos grandes incentivos. Tasa de interés que podría ser 4.75 o 4.99. Una tasa que está por debajo de los valores actuales del mercado. ¿Usted quiere participar en este seminario gratuito de compradores de casa? Simplemente nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp. O por texto al 321-977-2024. Dígale sí aquí en la mente y en el corazón al sueño americano. Porque sí se puede. Usted está en el mejor país del mundo. Un país lleno de bendiciones. Así que aproveche esa oportunidad de tener una vida digna. De tener una vida llena de calidad de vida. Los espero en el seminario. Y que Dios me los bendiga. Agradeciéndole de todo corazón que nos vean en las redes sociales. Gracias.